¿Qué es el fútbol? Igual ya repartimos chocolate, alfajores, un montón de juguetes como fuimos ayer y bueno, hoy no puede faltar la pelota en la cancha, así que gracias por estar siempre. Envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo. Y en cada gol, la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera, la que defendemos. Mostremosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo. Y en cada gol, la pasión y la emoción.